Vamos a hablar ahora de la distancia mínima entre las pistas paralelas. En un aeropuerto con mucho tráfico es muy habitual encontrarse con una o varias pistas paralelas como este que tenéis aquí, vale, con la plataforma aquí y las pistas paralelas. Hay una distancia mínima entre ejes, que en clave tres o cuatro son doscientos diez metros, en clave dos ciento cincuenta metros y en clave uno ciento cincuenta metros, pero si hay vuelo con instrumentos hay aproximaciones instrumentales pues la distancia es mucho mayor. Por ejemplo, aquí se distingue entre aproximaciones y salidas y si son independientes, dependientes o segregadas. ¿Esto qué es? Lo voy a explicar. Pues aproximaciones paralelas independientes, cada pista va completamente a su bola, aterrizan y despegan sin tener en cuenta nada de lo que pasa en la otra pista, en este caso estamos hablando de aproximaciones, o sea, aterrizan, para esto en vuelo instrumental tienen que estar separadas mil treinta y cinco metros. Si ya son paralelas dependientes, o sea, unas aproximaciones paralelas dependientes significa que el mismo controlador está, o están coordinados, pero normalmente es el mismo controlador, controla las dos pistas y entonces, en función de lo que está pasando en una, tiene que esperarse en la otra, con lo cual las aproximaciones de una pista dependen de la otra, entonces ya pueden estar más cerca. Las salidas son menos críticas porque los aviones parten del suelo, que ya están separados en el suelo con una distancia conocida, con lo cual las salidas nos permiten poner las pistas más cercanas, setecientos sesenta metros. Y en operaciones paralelas segregadas, paralelas segregadas significa que en una pista se aterriza y en otra pista se despega, con lo cual en esta pista siempre se aterrizará, por ejemplo, y en esta siempre se despegará. Pues ahí pueden estar también setecientos sesenta metros porque es menos crítico que dos aviones aproximándose a la vez. En operaciones paralelas segregadas nos podemos encontrar con este modelo, en el cual una pista está adelantada con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque esto tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la operación. Si se aterriza en esta pista y se despega en esta, el avión que acaba de aterrizar, nada más aterrizar, sale directo a la plataforma. Y el avión que va a despegar, sale directo a la plataforma para despegar. Bueno, además es menos crítico porque hay menos interferencia entre los que aterrizan por aquí, los que despegan por aquí. Y entonces se puede reducir esa distancia, en el caso de que lo hagamos al revés, que se despegue de esta pista, lo cual, y se aterrice por esta, lo cual sería pues poco lógico porque hay que irse hasta aquí haciendo el rodaje, por esta caída de rodaje, y aquí para aterrizar aterrizarían y tendrían que dar la vuelta, pero si pasara eso, lo que pasaría es que habría que aumentar la distancia. Bien, pues son treinta metros por cada ciento cincuenta metros de la pista por la que va a aterrizar el avión, está retrasada con respecto a la que va a despegar. Bien, hay un mínimo de trescientos metros, y hay más información en el documento noventa y seis cuarenta y tres de la OACI. Aquí tenéis que tiene que haber, además, otra consideración, que es que el rumbo de aproximación frustrada, en toda aproximación instrumental tiene que haber un procedimiento de aproximación frustrada por si no se ve el suelo, no se tiene las condiciones de visibilidad al estar hacia alta altura, pues los rumbos de aproximación frustrada y de salida de la otra pista tienen que diverger más de treinta grados. Además, si la, si lo que se está aproximando, o sea, si lo que hace la aproximación frustrada es una aeronave de reacción pesada, en ese momento hay que aplicar también la separación por estela turbulenta porque puede su estela influir en el despegue de la otra pista. Y con esto terminamos este apartado.